El presidente Andrés Manuel estimó que con el nuevo yacimiento petrolero encontrado por la empresa italiana Eni y uno más que será anunciado en los próximos días por la mexicana Petrobal de Alberto Bailleres, la producción petrolera adicional a finales de sexenio será de 200 mil barriles diarios. La UNAM anunció que se sumará a la iniciativa Hashtag Un Día Sin Nosotras el próximo 9 de marzo y reconoció todas las acciones que contribuyan a visibilizar prácticas inadmisibles como la desigualdad y la violencia de género. El gobernador Carlos Joaquín, acompañado por la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, y el secretario de Obras Públicas, William Conrado Alarcón, inauguró la obra Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Avenida José López Portillo con Avenida Tulum, conocida como el Crucero en Cancún. El presidente chino Xi Jinping aseguró a los máximos dirigentes del gigante asiático que la epidemia de coronavirus es la crisis de salud más grave que ha vivido el país desde la Fundación de la República Popular en 1949. El trabajo de las mujeres aporta todos los días cerca de 37.300 millones de pesos a la economía mexicana, de acuerdo con cálculos elaborados con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Actualmente, 22 millones de mujeres salen a las calles del país todos los días a trabajar, lo que representa el 40% de la fuerza laboral mexicana. Esto según la iniciativa Hashtag Un Día Sin Nosotras. Noticieros Teleurban